Habituados a hablar de jugadores que destacan por lo completo de su juego, olvidamos a menudo que hay otro tipo de jugadores diferentes, jugadores que no lo saben hacer todo bien, pero que hacen muy bien todo lo que saben hacer. Nacido en Uruguay, Ramón Victorino destacó siempre por la velocidad, por ser el más rápido de la clase, del equipo, de todos. Con ello despuntó muy joven como un delantero especialista, hasta el punto de formar en la selección sub-16 como indiscutible delantero titular. Y con ella, Victorino viajaría a Francia para disputar su primer torneo importante, el Campeonato Internacional en París. Uruguay era uno de los dos representantes latinoamericanos en un torneo donde primaban los equipos europeos, junto a un equipo norteamericano, Canadá y el toque exótico de Japón y Malasia. Los uruguayos quedarían encuadrados en el grupo B junto a Bélgica y España, estrenándose en la jornada de apertura contra los primeros. Estamos en el segundo tiempo y Uruguay va ganando cuando faltan tan solo 5 minutos para eliminar el partido. Ramón Victorino hacía su entrada triunfal en el escenario internacional y lo hacía por la puerta grande con un hat-trick. Tres goles que llamarían la atención de aquellos que nunca habían oído hablar de él y que confirmarían las expectativas de aquellos que conocían su fama en Uruguay. Su hazaña fue imitada por otros dos jugadores del campeonato, el alemán Karl Hahn Schneider y el argentino Juan Díaz, con los que Victorino iba a tener que luchar si quería quedarse con el título de mejor goleador en el torneo. Pero su destacada actuación en la presentación de su equipo no pasaría desapercibida tampoco para sus siguientes rivales. España estableció una dura marca sobre el delantero. Uruguay consiguió ganar el partido situándose como primeros en el grupo y pasando a la siguiente fase del campeonato, pero Victorino solo pudo anotar un tanto en esta victoria. Sin embargo, las posibilidades de lograr su objetivo seguían intactas si conseguía continuar en el campeonato, pero para ello tendrían que salvar uno de los escollos más duros. En la semifinal, la poderosa Alemania desafiaba la continuidad de Uruguay y Schneider, el hambre goleador de su delantero estrella. Era el momento de su verdadera apuesta de largo, frente a un equipo potente, frente a un rival directo. Y como era de esperar, el uruguayo no se guardó nada desde el comienzo. Su equipo salió directamente al ataque, una jugada rapidísima abierta a la banda. 1-0 Uruguay encarrilaba el partido pronto frente a unos rivales absolutamente sorprendidos, pero a los que les cuesta poco reaccionar. La maquinaria alemana se pone a funcionar y cuando Schneider va con todo, empata rápido con el tiro de fuego. Volviendo a poner las cosas en su lugar, 1-1, tablas en el marcador tras los goles de las estrellas de cada equipo. En un partido así, no podía ser de otra forma. Quizás por ello, en la siguiente jugada, Victorino va a buscar directamente al emperador, tratando de dilucidar quién manda en el día de hoy. Qué jugador terminará marcando la diferencia. Por ello, cuando el uruguayo pierde en el duelo personal con el Kaiser y este marca el segundo, un mal augurio, planea sobre la selección uruguaya. Aún así, no se daban por vencidos. Defienden bien y su delantero va a tratar de aprovechar cada balón que tenga, aunque solo en punta deba hacer todo el trabajo. Tiene la velocidad y el talento y Alemania solo puede detenerlo en falta. Una de más peligrosa, en un lugar donde alguien como él puede hacer verdadero daño. Una falta, además, que será muy recordada en el futuro, por ser el momento en el que el mundo descubrió al desconocido portero Deuter Müller, que sorprendentemente apareció justo en este momento, desafiante ante Victorino hasta el punto de ordenar a su barrera apartarse, dejarlo solo frente a ese chico al que apodan la Pantera Negra. Lo demás es historia. El certero remate de Victorino fue atrapado con una solvencia casi insultante por el gigante alemán, desbaratando la mejor ocasión para Uruguay y, lo que es peor, derrotando psicológicamente a un delantero que se veía superado, sobre todo cuando en la contra, Schneider completa su hat-trick con un nuevo tanto que pone verdadera distancia en el marcador antes de terminar el primer tiempo. En la segunda parte, ni siquiera hubo una historia que contar. Como consecuencia del desmoronamiento de su estrella, todo Uruguay se muestra nerviosa e imprecisa, y el baño de fútbol al que Alemania los somete es inapelable. Cuando el partido termina, el 5-1 que refleja el electrónico no es sino la confirmación de la distancia que separa a ambos equipos. Uruguay se vuelve a casa apeados en semifinales y humillados por una auténtica máquina de generar juego. Y termina el partido. Alemania ha derrotado a Uruguay por 6-1. Han demostrado poseer un excelente juego digno de un posible candidato al título. La derrota cayó como un jarro de agua fría en el país. Las expectativas sobre Ramón Victorino decayeron hasta el punto de que en los siguientes años dejó de ser titular de la selección nacional dirigida por el Mr. Rubens. Una selección que perdía prestigio a base de derrotas, y que llegó al punto crítico tras sufrir una sangrante paliza contra Brasil, por 10 goles a cero. Después de aquello, lo único que podía traer esperanza a un equipo que quería estar en el próximo Campeonato Mundial Sub-20 era una auténtica revolución. Y esta no tardó en llegar. Destituido Rubens, el equipo nacional pasó a manos de Konosuke Matilda, cuyos durísimos métodos de entrenamiento iniciaron una criba a la que solo el delantero Ryo Maíno y el propio Victorino sobrevivieron. El resto del equipo fue sustituido por jugadores profesionales hechos de otra pasta, y los resultados se vieron de inmediato. No solo lograron ganar sin dificultad su plaza en el próximo Mundial pasando sobre sus rivales en la clasificación suramericana. También infundieron una sonora derrota al poderoso equipo de México, anotando 5 goles a Ricardo Espadas, uno de los mejores porteros del mundo. El hambre de la nueva selección uruguaya era grande, tanto que incluso fueron los últimos en llegar a Japón, sede del Campeonato Mundial, apurando su preparación hasta el último momento. Allí, encuadrados en el grupo de Japón, Italia y casualmente México, un grupo sin duda de los más competidos, no tardaron en mostrar su carta de presentación cuando derrotaron al combinado nacional de Italia en su primer partido por 3 goles a 2. Aunque el protagonismo de Victorino fue opacado por el hat-trick de su compañero Hino, la victoria sobre una de las favoritas puso a la renovada selección uruguaya en boca de todos. En el segundo partido, en el estadio de Casima Antlers, aguardaba Japón. Quizás por el exceso de confianza derivado de su gran comienzo, quizás por subestimar al oponente o simplemente por las fortalezas japonesas, el partido comenzó con un intenso dominio de los locales que pronto se adelantaron con dos tantos que ponían cuesta arriba el partido. Todos los cambios, todos los esfuerzos realizados, toda la dureza de los entrenamientos no servían de nada contra estos jugadores orientales. Victorino se negó a aceptarlo y junto a su compañero en punta, iniciaron una jugada en combinación que dejaba claro lo bien que se entendían sobre el campo. Sobre todo, cuando tras bajar inteligentemente el balón frente al arco japonés, Uruguay se enchufaba al partido, aunque pronto aquello parecía una ilusión. Tsubasa Ozora y Kojiro Hyuga ampliaban de nuevo la diferencia en muy poco tiempo. Cuatro goles para los japoneses que ponían una distancia aparentemente inalcanzable. Pero esta Uruguay estaba hecha de otra pasta muy diferente a la que sucumbió frente a Schneider y Alemania. Hino se encargó de demostrarlo en la siguiente jugada por sí solo. Volvió a anotar a continuación con asistencia de Victorino. Y terminó devolviendo la asistencia a su compañero que empataba con un cabezazo en plancha. Cuatro a cuatro. Cuando intentando defender su meta del nueve uruguayo, el central Gito introdujo el balón en su propia puerta, la remontada era un hecho. Pero en un partido de idas y venidas que se había vuelto totalmente loco, Japón no solo puso tablas de nuevo, sino que terminó marcando el definitivo gol de la victoria. Pese a su poderío ofensivo, Uruguay perdía. Aunque de nuevo demostrarían ser un equipo diferente, recuperándose del golpe para intentar ganar su plaza en la fase final del campeonato, frente a México. Y lo consiguieron. Un lesionado Ricardo Espadas cayó de nuevo frente al acierto de Rioma y Victorino. Con un gol para cada uno que lo situaba en cuartos de final. En un partido difícil. Uno donde además tendrían su oportunidad de revancha contra la selección brasileña que los humilló no hace mucho. La causante de la revolución en aquel equipo iba a aprobar de primera mano el nuevo poder de Uruguay. Sin embargo, a pesar de todos los cambios, del hambre y el deseo de hacer algo grande, los brasileños seguían siendo demasiado para cualquiera. Y una nueva derrota por seis tantos a cero ponía de manifiesto una diferencia de nivel insalvable. Y dejaba a Uruguay fuera del campeonato. Tras la nueva derrota a nivel internacional, de vuelta en el país, a Victorino esta vez no le fueron las cosas tan mal como tras el campeonato de Francia. Con sus actuaciones y goles había despertado mucho interés entre ojeadores y clubs del mundo. Pronto, el delantero comenzaba una nueva etapa en su carrera, incorporado por el Werder Bremen alemán para formar su dupla ofensiva junto a Manfred Margus. Un equipo capitaneado por la torre de control Schester que auguraba grandes cosas para el uruguayo. En la Bundesliga ya se frotaban las manos con las posibilidades ofensivas que ofrecía un punta tan rápido junto a un maestro del pase entre líneas como Schester. Pero en el debut como local de su nuevo equipo recibían nada menos que Alhamburgo de Genzo Wakabayashi, un portero al que Victorino no había enfrentado antes y cuya leyenda le precedía. Empezar el campeonato en casa los hacía sentirse obligados a ganar. Por ello, las tres estrellas del Bremen se reunieron en la víspera del encuentro para trazar un plan contra el superportero japonés. Schester, quien sí lo conocía bien, lo tenía claro. Hay que olvidar los disparos largos e intentar batirlo en el corazón del área. Solo eso podría darles una oportunidad. Y cuando el partido llegó, ese fue el camino a seguir. Con el capitán enchufadísimo, los balones interiores traspasaban la defensa de Hamburgo. Victorino era demasiado rápido para jugar al fuera de juego, pero en sus mano a mano contra Wakabayashi, todos los intentos fracasaron. Da igual la cantidad de veces que pudieran penetrar el área. Aquel portero, siempre concentrado, siempre bien colocado, aparecía como un muro infranqueable. Al final del encuentro, el marcador reflejaba una derrota por la mínima. Victorino no comenzaba nada bien su nueva andadura europea. Afortunadamente, no todos los equipos tenían un Wakabayashi, y el resto de la temporada fue de clara superioridad, situando a Werder Bremen entre los primeros clasificados de la tabla y dándoles opciones de jugar la Liga de Campeones en la siguiente temporada. La carrera de Victorino parecía ir por buen camino. Siendo uno de los máximos goleadores en la Bundesliga, su continuidad en la selección también estaba garantizada. Pero todo daría un giro final e inesperado. Por un lado, la selección olímpica de Uruguay no se ganaría su puesto en las Olimpiadas de Madrid en favor de los dos únicos equipos suramericanos clasificados, Brasil y Argentina. Y por otro, de forma sorprendente, Werder Bremen realizaría el fichaje de un nuevo delantero alemán, Mario Goethe, de características muy diferentes a las de Victorino. Werder Bremen iniciaba el traspaso de Ramón Victorino a un equipo aún desconocido. Cabe presumir que su futuro seguirá en Europa, quizás en otro equipo alemán, quizás en otra liga importante, pero por ahora, el destino de Ramón Victorino es incierto. Un salvaje instinto depredador casi animal. Una velocidad de infarto, junto a la experiencia de haber jugado a nivel internacional desde muy joven, convierten a Victorino en un jugador muy especial, de los que de una u otra forma garantiza goles a cualquier equipo. Sus características lo hacen adecuado para un esquema de juego de transiciones amplias y rápidas, pero también ha demostrado saber desenvolverse por sí mismo. Y aunque su protagonismo haya sido discutido desde el ascenso de Río Maíno como goleador nacional, aunque su futuro sea de los más difíciles de prever en estos momentos, no cabe duda que seguirá siendo uno de los delanteros referentes a nivel mundial, que la Pantera Negra seguirá rugiendo por los campos de fútbol. Panón por aire, arriba, Larra, le va a quedar a Victorino, 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 Victorino. ¡Gol!